La verdadera libertad se encuentra en alguna parte de cada uno de nosotros. Abre tu mente a la libertad. La verdadera libertad se encuentra en alguna parte de cada uno de nosotros. La verdadera libertad se encuentra en alguna parte de cada uno de nosotros. La verdadera libertad se encuentra en alguna parte de cada uno de nosotros. Sábado 29 de mayo, DJ productor y remixer Paco Domínguez de León, Guanajuato. DJs residentes, Danny Romero y Joe Parra de 7 Cents, Guadalajara. Recuerda que los After Hours inician a las 6 de la mañana en 7 Cents. Freedom. Be Free. Be Yourself. Period. 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 Period.